Un hombre del pueblo de Nehuat, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó, dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana, y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló un montón de gente, un mar de fueguitos, y quien se acerca, se enciende. Cuando me despierte cada día, con el cuerpo de agua y ese olor, me dijiste el sueño manso de las liras, sin miedo al movimiento y al dolor. Cuando yo no tenga casi nada, de sangre en la garganta me papé, un agrio que está dando en la mirada, ni quiera más amparo que la piel. Y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra, que no se va. Gracias. Gracias. Gracias.